Uno de cada cuatro personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, va a padecer en toda su vida de una condición mental. Es por eso que nosotros debemos de trabajar en el estigma. La percepción social de la enfermedad mental está asistada por el desconocimiento y la desinformación que incluyen el aislamiento de las personas que tienen alguna condición mental. Es por esto que el estigma, que es casi siempre inconsciente, está basado en concepciones colectivas. Lo que yo piense de una persona que sufre de, por ejemplo, esquizofrenia, que no puede trabajar y estar con las demás personas porque pudiera tornarse violenta e impredecible. También nunca podrá buscar un trabajo. Tampoco puedo estar casada con una persona o entrar en una relación de pareja con una persona que tenga una condición mental porque pudiera traerme problemas. Entonces, ¿qué yo hago? O dejo a esa persona o la aíslo o mantengo en silencio alguna condición que pudiera tener, mejorar con el tiempo. Entonces, esto tiene diversas fuentes. Esto viene desde la familia. Fíjate que cuando tenemos una persona, uno de los hijos o mi esposo o mi esposa con una condición mental determinada es el paciente identificado y lo mantengo en silencio para ser bien aceptado en la sociedad porque es alguien que está dañado, que no está completo. Entonces, esto forma parte del estigma del silencio y hace mucho daño a la mejora del paciente. El estigma mental viene dado por siglos de incomprensión, de una mentalidad proclive a tener al loco encerrado. Por eso existían los manicomios, por eso las personas, por grupos las trancaban. Y el silencio es lo que acompaña la etiqueta de la estigmatización que se convierte en discriminación. Cuando una persona tiene una condición mental, es una persona que está incompleta, es una persona que está dañada. Y entonces por eso no nos gusta ir a los centros, no nos gusta que sepan que vamos a psiquiatras o a psicólogos porque tengo algo, soy diferente a los demás si pudiera no ser aceptado.